Ávila auténtica. Ávila auténtica. Ávila auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica, el origen del sabor. Hoy en Ávila auténtica nos colamos en la cocina del bar Casa Alfonso. Vamos a conocer la historia de este local y a cocinar con productos que tienen el sello Calidad Ávila Auténtica. Hace 30 años Alfonso Martín junto a su mujer Alicia Hernández decidieron abrir este restaurante en Mengamuñoz. Sus paredes esconden historias sin muchas anécdotas, además de haber contado en varias ocasiones con la presencia de personas muy conocidas. Sin duda una gran aventura familiar de la que se sienten muy orgullosos. Hombre, cuando embarcas en una cosa así esperas llegar y estar muchos años, evidentemente. Por supuesto que se ha pasado, ha habido épocas que se ha pasado un poquito mal. Cuando empiezan, los empieces siempre son difíciles, pero bueno, con mucho esfuerzo y mucho trabajo hemos tirado para adelante y muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar porque tenemos mucho trabajo. Ubicado en la carretera nacional 502 a solo 32 kilómetros de la capital amurallada, el restaurante Casa Alfonso es parada obligatoria para muchos abulenses que quieren descansar y saborear su cocina. Pero no solo ellos, también moteros, turistas y muchos madrileños. Tenemos bastantes clientes de Ávila e incluso de Madrid. De Madrid tenemos muchos clientes que nos llaman para venir fines de semana a comer exclusivamente desde allí. Y luego también, como sabes, aquí es el paso que tenemos de Madrid a Gredos y mucha gente nos conoce y ya son habituales aquí en la casa. Dentro de su carta podemos encontrar una gran variedad de primeros, segundos y deliciosos postres, destacando también los asados en su horno de leña. Toca ponerse la chaquetilla porque es la hora de cocinar con productos de Ávila Auténtica. Pues ya en Cocinas estamos con Alicia Hernández, ella es cocinera de aquí, de este restaurante de Casa Alfonso. Buenas tardes, Alicia. Bueno, lo primero, ¿qué vamos a cocinar? ¿Cuál es ese menú que hoy vamos a preparar? Pues de primero vamos a hacer unas judías blancas guisadas. ¡Qué ricas! Que viene fenomenal para el tiempo este que tenemos tan fresquito. Y luego después vamos a hacer cabrito al horno de leña y después ya de postre, natillas de huevo. Vamos, tenemos ahí un primero, un segundo y un postre ricos. Y como bien dice, para estos días ya que hace más fresquito, pues oye, un plato de cucharas siempre viene bien. Perfecto, pues empezamos a cocinar. Vale. Vale, ¿cuáles son esos pasos que tenemos que seguir o cuáles son los ingredientes que necesitamos para cocinarlas? Pues lo primero tenemos las judías del barco, que son muy buenas, muy tiernecitas, están en Ávila Auténtica. Y bueno, estas se echan, la noche anterior se echan en remojo y ahora ya las lavamos. Perfecto. Nos ponemos aquí a lavarlas. Necesitamos ese remojo para que la judía vaya abriendo, ¿verdad? Sí. Aquí las damos con agua y ahora después ya las vamos a echar aquí en la cazuela. En la cazuela. Pues yo, no sé decirte, yo siempre me dijeron en agua fría y bueno, pues yo lo cogí de mi madre. Como nos enseñaron las madres, efectivamente. Bueno, pues ahora, una vez que estamos aquí con el agua, ahora vamos a echar los ingredientes. ¿Qué son? Pues son una hoja de laurel, cebolla, dos dientes de ajo, pimiento verde y rojo. Por lo que veo el ajo sin picar. Yo lo he hecho sin picar porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que a la hora de, una vez que están cocidas, pues para no echarlo en el plato, le coges, le quitas entero y nadie se come. Ah, claro, porque luego para servirlos es más fácil, efectivamente. Nadie se come a ajo. Sí. Y aquí también tenemos chorizo, todo esto de Ávila Auténtica. Esto, la carne es toda de roal. Tenemos chorizo y bueno, es que puede, admite cualquier cosa. Estos son costillas frescas dobadas. Sí. Y esto otro es morro de cerdo. Otra vez es hecha oreja, o sea, esto da igual echar, la cosa es que tenga vianda. Que admite todo y lo importante es que tenga sustancia y que coja sabor ese caldo. Bueno, pues esto ahora lo vamos a poner aquí a que comience a hervir y una vez que quede el primer hervor, lo que se hace es asustarlas, echarlas un vaso de agua fría para romper la cocción. Perfecto. Y una vez que vuelven a hervir otra vez, ya empieza a soltar una espuma fea que hay que quitar, entonces se va quitando la espuma y tal y ya se las deja cocer. Pero también echamos aquí aceite buenísimo que también está metido dentro de Ávila Auténtica. Un buen chorro de aceite que nunca puede faltar en un buen plato. Efectivamente. Y cuando ya llevan un buen rato cociendo, se las añade un poquito de pimentón. ¿Cuánto tiempo, Alicia, habría que dejarlas cocer? Pues vamos a ver, en una cazuela así, sobre casi tres horas. ¿Tres horas? Sí, sí, porque esto ahora se pone a, se tapa, se pone a fuego lento y una vez que ya están cocidas, que tú ves, porque hay veces que unas son dos horas y otras son dos horas y media, o sea, esto tampoco es una cosa... Ciencia exacta. Efectivamente. Pero una vez que ya están cocidas, se prueban y también se les prueba de sal, porque hay veces que hay que echar un poquito porque la carne no tenía suficiente, entonces hay que... Siempre es mejor echar menos sal para ir añadiendo antes que pasarnos y que no tenga arreglo. Claro, yo nunca he hecho sal al principio. Yo, una vez que ya está todo cocido, es cuando ya he hecho la sal. Mientras tanto, no. Para que vayan los alimentos soltando sus propias cláceres. Sí, perfecto. Muy bien. Ahora las vamos a tapar y esto tiene que ir, pues, cociendo muy lento. Muy lentito. Muy lento, sí. Más o menos, ¿el fuego a qué nivel lo hemos puesto? Bajito. Hombre, hasta que rompe a cocer no pasa nada porque esté más fuerte, pero una vez que ya ha empezado a cocer hay que dejarle suave, un fuego suave. Y luego es entonces cuando echaríamos ese vaso de agua fría para asustarlas, ¿verdad? Se echa dos veces. Una vez hierve. Se echa agua fría, se vuelve a dejar que vuelva a hervir otra vez, se vuelve a echar agua fría y luego ya es cuando se le quita la espuma porque de la carne y de las judías empieza a sacar una espuma fea que eso hay que quitarlo. El tenerlas, el que vayan cociendo a fuego suave, lo que tiene que ver es que luego el caldo se va a quedar como más espesito porque si no se cuecen muy rápido pero se quedan muy lavadas. Entonces hay que dejarle que vaya lento para que el caldo espese un poquito. ¿Y mejor utilizar una cacerola de este tipo o una olla? Vamos a ver, para que se queden más espesitos y tal es mejor hacerlos aquí. En una olla pues también se puede hacer, pero igual luego hay que hacer un aderezo diferente, hay que echar un poco de sofrir harina o no sé qué y a mí eso no me gusta. Entonces prefiero hacerlas en una cazuela normal de toda la vida. Pues ya cerraditas vamos a empezar a que empiecen a cocer. Muy bien, perfecto. Ya ha pasado ese tiempo de cocción, bueno ya huele lo que es la cocina, fenomenal, madre que pinta tienen. Esto después de dos horas y media. Ostras, pues ahora... Oye, pero la espera ha merecido la pena, ¿eh? Porque, madre mía, tienen que estar riquísimas. Ahora vamos a... La vamos a servir aquí en el plato este y vamos a ver el resultado final. La pinta no es muy mala. A ver. Apetece para este día encima tan frío que tenemos fuera, madre que pinta tiene. Bueno, pues esto es lo que nos ha quedado. Riquísimo. Y ahora con un trocito de pan al lado, a mojar, a comer y seguro que están de rechupete. Alicia, enhorabuena por estas judías que vamos. Ahora ya cuando tengamos también el segundo lo probamos todo. Lo probamos todo, sí. Y con un vino también aquí de estos que tenemos de Ávila que son tan buenos, que están metidos también en Ávila auténtica. Y luego probamos todo. Perfecto, pues te parece. Vamos a pasar con el segundo. Muy bien. Dejamos las ricas judías de Alicia, pero no nos vamos de cocinas, porque ahora toca el segundo plato, cabrito asado. Pues para este segundo plato vamos a cambiar de cocinero. Damos otra vez la bienvenida a Alfonso. Bueno, ¿qué tenemos de menú en ese segundo plato? Bueno, pues vamos a preparar un cuarto de cabrito asado en horno de leña, bueno, de la parte de Candeleda, con todos productos de Ávila auténtica, como el aceite, vino blanco, un poquito de laurel, sal y un poquito de agua. Nosotros no le echamos nada más que estos ingredientes. Es lo que me llamó la atención, que son ingredientes justos, pero vamos, me imagino que luego de sabor tiene que estar riquísimo. Luego, dentro de tres horitas vamos a ver el resultado. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el cabrito en el plato, ¿cuál sería ese primer paso? Empezamos a... Muy bien. Podemos empezar. Pues cogemos una bandeja de barro, echamos un poquito de sal en el fondo. Para que luego la piel y la corteza coja sabor. Una hojita de laurel, un chorrito de vino blanco, generoso. ¿Qué es lo que voy a decir? Un chorrito... Ponemos el cuarto. Y a continuación le echamos un poquito de aceite de oliva por encima, no hace falta echarle mucho, un poquito. Pero que empape lo suficiente. Que un poquito, ¿vale? Y un chorrito de agua también, porque ya el agua este, con la grasa que suelta él al irse cocinando, porque esto se cocina muy despacio, ¿vale? Le metemos en el horno ahora, está dos horas así en esta posición, le sacamos, le damos la vuelta y luego le tenemos otra hora más, para que se termine de hacer. Y ya es lo que hay que hacer. Lo que me llama la atención es que ni un diente de ajo hemos usado. Nosotros no le echamos nada más que estos productos, la sal, el laurel, el vino y aceite. No le echamos nada. Hay gente que echa, pues... Romero. Exactamente, romero, ajo, cosas, especias, nosotros no le echamos nada. Y la verdad es que a los clientes les gusta así, pues no vamos a cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar? Si vamos bien así, ¿para qué vamos a cambiar? Alfonso, cuando metemos ya el cabrito en el horno de leña, ¿hay que echar algún ingrediente? Me refiero, hay que añadir un poquito de agua, un poquito de aceite, cuando ya está dentro del horno. Lo único que le puedes echar es un poquito de agua, que si lo necesita, ¿vale? Pero si no, no hace falta echarle nada, eso lo vas viendo sobre la marcha. Para que luego tenga esa salsita y sea más... Y si le echas mucho, la salsa se queda aguada y si le echas poco, pues se queda mucha grasa, ¿vale? Tienes que andar jugando con los tiempos. La carne también, muy tierna, muy regentita. Date cuenta que es un cabrito lechal que pesa 5 kilos en la canal, limpia, sin asadura ni cabeza, o sea que es lechal, lechal. Pues si ya lo tenemos todo preparado... Vamos al horno. Pues al horno. Perfecto. Ya preparado y caliente el horno, metemos nuestro cabrito. A las dos horas le daremos la vuelta y comprobaremos si necesita un poco de agua. Luego, una hora después, podremos sacarlo y saborearlo. Alfonso, han pasado ya estas tres horas a 200 grados que tenemos nuestro cabrito. ¿Ya huele? ¿Lo podemos sacar o no lo podemos sacar? Vamos a por ello. Perfecto. Vamos a ver qué tal está. Esperemos que esté muy bien. Qué manejo de la pala, todo hay que decirlo. Sacamos un poco aquí. Madre, qué pinta. Hay que tener mucho cuidado porque la bandeja está muy caliente. Imagínate que está a 200 grados el horno, pues está muy caliente y nos podemos quemar. Y esto ahora ya sería cortar y servir. Ahora ya lo troceamos y lo servimos en la mesa. Esto es muy sencillo. Le agarramos la paleta un poquito, le damos un par de cortes, separamos la paletilla y luego por las costillas. Tengo que tener un poquito de cuidado porque está muy caliente y me quemo. Pues ahí lo tendríamos. Le cogeríamos una cuchara, un tenedor, le volvemos a salsear un poquito para que esté brillante. Y aquí está. Con nuestros platos ya preparados, solo falta poner la mesa y sentarse a probarlos. Pero no puede faltar en nuestro menú un buen vino que le acompañe. ¿Cuál es la recomendación de la casa? Por supuesto, todos los vinos de Ávila Auténtica, tenemos una amplia carta de vinos, de Rivera, Rioja, Toro, pero sobre todo yo siempre quiero vender, o sea, no quiero vender, vendo, intento vender a mis clientes, algo nuestro de aquí de la zona, vinos de Ávila y todos dentro de la marca Ávila Auténtica. Como veis tenemos un blanco, un rosado y el resto tintos, joven y crianzas. A mí me gustan todos y los vinos, estos vinos de Ávila, o sea, no es por venderlo de Ávila, pero es que están buenos todos, la verdad es que están muy buenos. Como han podido comprobar, nuestro cocinado de hoy ha sido con productos que cuentan con el sello de Ávila Auténtica. Y es que va a hacer casi dos años que Alfonso se unió a esta gran familia. En el mes de abril hizo un año que formamos parte de esta gran familia y la verdad es que estamos muy contentos por todo, porque nos están dando publicidad, nos están ayudando y bueno, yo veo que somos todos cuando vas a una feria, parece que somos familia todos, basta la redundancia, ¿vale? Y bueno, pues yo estoy muy contento de pertenecer a esta gran familia. Pero además de su amplia carta y menús diarios, en Casa Alfonso también se puede celebrar comidas o cenas de empresa o reuniones familiares. Bueno, pues tenemos ya varias reservas de comidas y cenas de empresa. La verdad es que cuando empezó el tema del alcohol, antes dábamos muchas más, pero la gente que venía era prácticamente de Ávila. Si tienen que venir, bebense un poquito de vino, la gente tiene miedo, pero bueno, aún así, tenemos bastantes. Y bueno, yo desde aquí os vendo que nos llamen, que nos pidan presupuestos sin ningún compromiso, que vamos a llegar a un acuerdo seguro. No hagamos esperar más a estos ricos platos que estamos deseando probar. Y ustedes que han seguido paso a paso nuestra elaboración, han podido ver cocina tradicional teniendo como protagonista productos de nuestra tierra. Si quieren disfrutar de estos mismos platos u otros de la carta, en un entorno agradable, cercano y de calidad, no duden en acudir al restaurante Casa Alfonso en la carretera nacional 502, kilómetro 32. Y encontrarán sabores y ingredientes inmejorables. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos. Ávila Auténtica.